Natip Instruments ha lanzado Tractor 3.2.1 Finalmente, Natip Instruments ha anunciado que Tractor 3.2.1 ya está disponible para todos los usuarios. La empresa alemana ha lanzado oficialmente Tractor 3.2.1, una actualización que ofrece compatibilidad con macOS Catalina, junto con una serie de otras mejoras y correcciones, aunque no funciona a la perfección con la nueva aplicación Apple Music. Nuevas características Integración con el controlador Control S3 La función de resaltado de tono key ahora funciona mejor a través de una nueva función de referencia de keys. Mejoras para el controlador Control S4 MK3 El modo de tiempo relativo ahora funciona como en el Control S4 MK2. Arreglos generales Las carpetas de música se importan alfabéticamente, no al azar. Los caracteres de iTunes, no Unicode, se muestran correctamente. La exportación de colecciones y la reubicación de tracks se puede cancelar mientras está en progreso. Los tracks se pueden buscar por color. Múltiples correcciones a Loop Recorder. Más noticias como estas en PortalDJ.cl Múltiples correcciones. 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 Gracias.